Miriam, un empate pero que no ha valido para nada. Sabemos que venimos contra un gran equipo, venir a meter dos goles a esta cancha es complicado, pero bueno, yo le dije a los muchachos que teníamos que pintarle, poner la cara a esta eliminatoria y creo que lo hicimos, nos vamos con un empate y bueno, bien, yo contento y orgulloso de mis jugadores. El partido que ha estado bastante igualado, pero parecía que faltaba un poquito de intensidad. Sí, mira, lo que pasa es que tratamos de no, como te diré, no dividir la pelota tanto, tener más el control del juego, que lo tuvimos y tuvimos dos, tres oportunidades claras para marcar. Desgraciadamente, bueno, el último pase, el último toque no fue el más preciso y bueno, nos vamos contentos y con todos los ánimos de seguir trabajando, mejorando para el nuevo torneo que viene. Yo diría que habéis tenido una gran temporada. Sí, sí, digo, el equipo estaba diseñado para estar compitiendo, nos metimos a la semifinal entre los cuatro primeros y bueno, es un techo alto y tenemos que ir por más todavía. ¿Te ha sorprendido el Cibao o te has encontrado lo que esperabas? No, nos encontramos lo que esperábamos, obviamente desde el primer partido que jugamos contra ellos en la jornada 1 esperamos un equipo que se reforzó bien, que tiene las estrellas de la Liga Dominicana, del LDF y siempre, siempre estos partidos lo visten a uno y trata uno de hacer las mejores cosas y toda la semana se prepara uno para este tipo de partidos y más en una semifinal. A partir de ahora, mentalidad nueva y a preparar ya la clausura, ¿no? Sí, sí, a preparar ya el torneo de clausura en muchos aspectos al interior del equipo, reglamentarias, algunos cambios que se harán, muy poquitos la verdad y sí, a estar pendientes de darle descanso a los jugadores porque también tenemos algunos lastimados y recuperarlos y empezar la clausura con nuevas fuerzas. Muchísimas gracias. Gracias a ti Javier, un abrazo.